Y escucha esta cumbia sabrosa Y dice, dice Meñado, meñadito es lindo bailar Meñado, meñadito es lindo gozar Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo bailar Meñado, meñadito es lindo gozar Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo gozar Pa' que la goce toda la banda sonidera en México Y en USA Ué, pa' que Meñado, meñadito es lindo bailar Meñado, meñadito es lindo gozar Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo gozar Así, 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 así mamacita Pegárame tequila Meñado, meñadito es lindo gozar Meñado, meñadito es lindo gozar Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo gozar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo gozar Y te... Y te... Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito es lindo gozar